En su alma cae a las globos, su sonrisa renerve el aire y se aterriza así en mi hombro, viene a inducirme a componer. Venga con suerte hacia mi oído, la luta de mi corazón, viene a hacer los sentidos para asumirme en su razón. Lo que terminan los ladridos es su adorable intromisión, juega en su inocuo espacio verde y correte a una perdiz. Tiene de afín a julio verde y pasea en su cepelín y dan la vuelta al mundo a diario, me persigue en la estela el sol. Y cuando pasan por el barrio, Lucia no deja su esplendor, carga de risas la montaña donde atenúa su dolor. El no ha venido a mis conciertos, nunca en mi vida lo abracé, solo lo he visto en los panfletos y en la batalla de un tropeel. Esas personas que me infunden, admiración y lucidez, que hacen que quiera un loco impuber que no he llegado a conocer. Y aunque suene descabellado, extraño a este extraño ser. Vas a contarme de la hazaña, la de su cara y el cartel. Pues le envanece a las encabellas, no haber consentido al poder, el que conforman los bufones de este sistema criminal. La mafia de los bufones, la policía nacional, y sin temor y barro, yo me dispongo a confrontar. La mafia de los bufones, la policía nacional, y sin temor y barro, yo me dispongo a confrontar. ¡Gracias!